Tómate un respiro, es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Hola amigos, que Dios les bendiga abundantemente. Hoy tenemos aquí una palabra maravillosa, la palabra de Dios es tremenda, es gloriosa. Mire lo que dijo el apóstolo San Pablo, hablando para la iglesia de Éfeso, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque él es nuestra paz. Amiga minha, amigo mío, esto es maravilloso, porque todos nosotros que un día vivíamos lejos de Dios, perdidos en nuestros pecados, en nuestros errores, que no teníamos derecho a la salvación, a la presencia de Dios, a través de la sangre de Jesús, a través de su sacrificio realizado en la cruz. Él nos hizo cercanos. Hoy nos somos más extranjeros, ni advenedisos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Que maravilla, nos somos más intrusos, nos somos más extranjeros, nosotros somos a hora de la familia de Dios, a través de la sangre de Cristo. Él nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesús es la principal piedra del ángulo. Si usted quiere, tener una vida de calidad, una vida plena, una vida de éxito, una vida feliz, usted necesita estar apoyado, edificado en esta piedra, en esta roca, que es el Señor Jesús. Y aquellos que tienen sus vidas edificadas en esta roca, las puertas del infierno no pueden prevalecer. Ningún mal, ningún demónio podrá prevalecer sobre su vida, nada. Porque aquellos que son de Dios, aquellos que están en la fé, Satanás no le toca, no le puede hacer daño. No tenga más miedo, no tenga más dudas, no viva más inseguro, con angústia, ansiedad, depressión, síndrome de pánico, estas cosas que son síntomas de inseguridad, de dudas. Porque cuando estamos apoyados en la palabra de Dios, apoyados en sus promesas, cuando vivimos por fe, no hay dudas, y no hay nada y nadie que pueda destruirnos, no hay nada y nadie que pueda prevalecer sobre nuestras vidas. Usted, amigo mío, amigo mío, en Cristo es más que vencedor. Que Dios les bendiga, rica y abundantemente. Y mañana estaremos aquí con ustedes, una vez más, con el café espiritual. Hasta mañana.